Hola, soy yo de mi familia, soy de Guayaquil, Ecuador Hola, soy Alejandra del Fan Club Oficial Viviendo Deprisa de Alejandro Sanz en Ecuador Para mi Alejandro Sanz es el sol, soy una fan de Sanz en 20 años de Sanz Hola, mi nombre es Isabel Ardente y pertenezco a Paraíso de Sanz en Reden, República Dominicana Para nosotros Alejandro Sanz es Borgia, somos fans de Alejandro Sanz en 20 años de Sanz Fans Club para Buenos Aires, Perú Somos de Lima, Perú Alejandro Sanz es Genuino Somos unas fans de Sanz en 20 años de Sanz Si quieres participar en el videomensaje 3, contesta estas dos preguntas y no olvides decir tu nombre y país ¿Cuál es tu canción favorita en los 20 años de Sanz? ¿Y tu álbum favorito de los 20 años de Sanz? Para participar en el videomensaje 3, envíanos tu video a fans.m21.es Participa en 20 años de Sanz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!